Marino, me nació de la mara, sin saber que confierme, me sorri y me haces el dolor. Tú eras para mí diferente, sin pensar que algún día, tú serías mi amor. El tiempo tendrá la realidad y yo te adoraré, tú me terminas. Te quiero y no puedo negarlo, si eres preciso gritarlo, gritaré sin cesar. Música Yo te adoraré, tú me terminas. Te quiero y no puedo negarlo, si estás bien, te siento. Te quiero y no puedo negarlo, te quiero y no puedo negarlo.